Esas viviendas que ustedes ven ahí son de protección oficial, quiere decir que esas viviendas se las dan a personas que tienen sueldo muy bajo para que puedan vivir, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa? Que esas viviendas, una de esas viviendas, son personas que no respetan la ley y estas personas realmente alquilan la vivienda, alquilan las habitaciones, realmente, cosa que está prohibida porque son viviendas de protección social y la verdad es que pasan 15 años personas que entraron con el tiempo de zapatero y siguen haciendo lo mismo. Son personas realmente que no respetan la ley y están aquí en España realmente, no pagan impuestos, se valen de esos alquileres que son muy baratos y alquilan habitaciones, habitaciones a 250, a 200. Y entonces, claro, si tiene la habitación varias dependencias, todas las convierten en habitaciones para alquilar. Y esto realmente tiene que estar, el gobierno tiene que estar al tanto de esto, realmente porque las personas que cobran ayudas emergentes, por ejemplo, ayudas de 400 euros y pagan 250 euros, ¿qué les queda para comer? No les queda nada, ¿verdad? Y son personas, estas personas que alquilan habitaciones que son personas ilegales realmente en el Estado Español. Así muchas tienen en LIF, porque son personas que vienen de fuera, evidentemente, ¿no? Más que todo de Europa del Este, de la Unión Soviética. Y esto realmente aquí en España, estos señores hacen bueno que los seres humanos se coman a los seres humanos porque abusan de alquilar las habitaciones que no tienen por qué alquilar, porque son pisos protegidos. Realmente, bueno, que se los dio el gobierno por generosidad y para que sobrevivan. Entonces, van a explotar a los demás, a los que les alquilan las habitaciones. Bueno, esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez. Pongan atención, porque muchas personas de estas ni están integradas al país, ni respetan al país, y somos realmente personas que van por los otros. No les importa que sea de su misma nacionalidad. Si quieren buscarlo, es decir, que hay personas que van a buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez en todas las redes sociales, poniendo mis nombres por separado, agregando biografía imparable. 50 años de defensa de los derechos humanos. De esos 50 años, 37 aquí en España. Si quieren verlo en varios idiomas, en inglés, en hebreo, en ruso, en chino, en árabe, o en portugués, o en otros idiomas en el futuro, pongan maracaiboes.org y lo tendrán. Gracias por su atención. Gracias.